Domingo 20 de Julio Viajaban tres funcionarios y un piloto muy rico En las sierras se estrellaron muy cerca de Locotito Los cuatro cuerpos quedaron partidos en pedacitos Adiós su esposa querida, adiós sus hijos sinceros Salvarse no fue posible, ni él ni sus compañeros De ese terrible accidente, adiós don Javier Guerrero En Teloloapa nació de una honorable familia Que en Arce le hace caso, que allí es su esposa querida Que en Altamira no vivió casi lo más de su vida Adiós su esposa querida, adiós sus hijos sinceros Salvarse no fue posible, ni él ni sus compañeros De ese terrible accidente, adiós don Javier Guerrero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!